hola buenas tardes gente como le va aquí estamos de nuevo una tarde más estamos aquí hoy visitando la bellísima zona de puriscal estamos disfrutando un partido de sábado contratados por el la escuela juniors de ciudad colón vieras que hoy quería comentarles una situación que está pasando a nivel país bueno a mí me gusta mucho como abogado en el fondo somos políticos y veras que nos gusta mucho poner atención a lo que pasa a nivel país bueno para centrarnos ya en la introducción del tema que quería tocarles hoy la contraloría general de la república bueno vamos a contar un poquito de historia rápidamente para no aburrirlos la contraloría general de la república fue creada en 1949 cuando sucedió la segunda república cuando se modificó la constitución política todo bien era muy necesaria y es muy necesaria en la actualidad la contraloría general de la república trabajó durante 44 años de una forma excelente con una ley por la cual fue creada de una forma muy correcta y en el año 1994 esa ley de la contraloría fue modificada y se agregaron una serie de artículos en los cuales ellos mismos se recetaron con cuchara grande modificaciones sobre lo que significa la administración pública activa entonces ahora ellos desde el año 1994 para que todos sepan o sea hace 30 años ellos están interfiriendo y administrando coadministrando el gobierno central de todos los gobiernos a partir de 1994 y esto se presta para muchísimas cosas y cosas negativas y cosas que van en detrimento del crecimiento del crecimiento del pueblo costarricense voy a mencionarles ejemplos la contraloría si está manejada por ejemplo por el partido liberación nacional ellos no van a pasar ningún proyecto que un gobierno central que esté en ese momento que no sea afín a liberación nacional no va a pasar o no o le van a poner todas las trabas posibles para que ese proyecto no pase cuál es el la conclusión de esto con esta pequeña explicación que eso sirve como un chilillo para los gobiernos centrales que no son afines del partido liberación nacional o que no tienen un concubinato o que no tienen una asociación con el partido liberación nacional desgraciadamente la señora que está en la actualidad que tiene 24 años de estar en el puesto de contralora general de la república es afín al partido liberación nacional gracias a a la modificación que se hizo de esa ley en 1994 esa ley hay que modificarla por supuesto que sí la ley del presidente rodrigo chávez que la ley jaguar contempla la modificación de la ley de la contraloría general de la república en solamente seis artículos de los 80 artículos que tiene en total la contraloría general de la república en estos seis artículos la corte suprema de justicia nuestra dictaminó que son inconstitucionales que solamente hay dos palabras que a salvedad se este no se pueden modificar como es sustituir y abarcar esas fueron las únicas los únicos sustantivos o por des más bien verbos por los cuales él este la corte suprema de justicia aprobó que si se podía permitir creo que la corte suprema de justicia con esos dos verbos fue suficiente para decirle a la contraloría general de la república que ella no puede sustituir la administración central activa ni puede abarcar la administración central activa esperemos que este la corte suprema de justicia este haya logrado hacer un buen trabajo porque esto se va a presentar o se va a adherir inmediatamente a los siguientes gobiernos que vienen después de rodrigo chávez porque porque ha sucedido estas eventualidades y esta coadministración porque para que ustedes entiendan un poquito más claro es un gobierno central y la contraloría general de la república es un gobierno paralelo que va coadministrando la administración activa de los gobiernos centrales cada cuatro años eso ha sucedido desde mil novecientos noventa y cuatro esa ley hay que modificarla y esperemos que la ley jaguar del presidente rodrigo chávez pueda este pasar por qué porque ya se trajeron abajo este proyectos esenciales como la marina de limón que urge para la provincia de limón en donde se van a crear 20 mil empleos directos e indirectos y son sumamente esenciales para que esta provincia pueda surgir y pueda crecer como debe ser con la voluntad política que tiene el gobierno central actual en 2024 también es necesario y hay que apoyar 100% la construcción de ciudad gobierno que es sumamente importante que este país tenga casa propia con las instituciones en donde las instituciones puedan tener un hogar en donde no tengan que estar pagando alquiler mes a mes y puedan tener su propiedad a largo plazo hay un contrato que se estipuló de 25 años para poder este crear ese proyecto de ciudad gobierno en la cual la contraloría general de la república dijo no porque simplemente rodrigo chávez no es afín al partido de liberación nacional y como repito sirve como un chilillo para los gobiernos que no son afines pero qué es lo que pasa en el fondo de la situación en el por tanto de la situación que el único perjudicado es el costarricense el único perjudicado es costa rica en su máxima expresión y eso es lo que nosotros tenemos que evitar y gracias a que tenemos un gobernante valiente el cual fue capaz de poder sacar a la luz todas estas irregularidades y poder sacar a la luz de que la contraloría general de la república es un gobierno paralelo es que pusieron esas modificaciones es que en la actualidad están dentro de esas modificaciones para ser estudiadas dentro del marco legislativo que los diputados tienen un gran trabajo por supuesto que sí esperamos que ellos apoyen 100% y de que digan sí a esta ley jaguar 2 porque ya la 1 fue desechada ahora vamos con la ley jaguar 2 por supuesto que sí y vamos para adelante con todo deseándole lo mejor a este país y para nosotros mismos que somos los costarricenses que disfrutamos día a día los beneficios de este país democrático nos vemos amigos compañeros muchísimas gracias por su atención y repito estamos aquí en puriscal el día de hoy una tarde preciosa ya casi viene la lluvia ya casi termina partido ya casi regresamos a ciudad colón y nos vemos muchas gracias hasta la próxima saludos cordiales a la familia muchas bendiciones para todos nos vemos